El legislador José María Canelada realizó una presentación en la Cámara en lo contencioso administrativo contra el directorio del ERCEP. Venimos a impugnar judicialmente un decreto del gobernador Manzur que hace algún tiempo se dejó vencer los plazos para poner los nuevos directores del ERCEP que es el ente que regula los servicios públicos de Tucumán. Cuando dictó ese decreto, además modificó la ley del ERCEP, entonces puso a estas tres personas, les dio continuidad en su cargo sin plazo, hasta que se pongan nuevos directores, con lo cual Manzur nos ha dejado tres emperadores en el ente que regula los servicios públicos que por cierto, tan mal viene funcionando. Pero además de eso venimos con mucha preocupación porque estas tres personas no pueden de manera ilegal ser quienes cuiden los intereses de los tucumanos. Está claro que el ERCEP tiene un impacto directo en el aumento de las tarifas en la provincia de Tucumán y lo que nosotros queremos hacer es que se acabe la mentira, que se acabe esta avanzada de estos tres señores que con protección de Alperovich y Manzur siguen cuidando a los empresarios y no a los usuarios de la provincia de Tucumán.